Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo el vídeo de la Glossy y la Glamron. Me acaban de llegar las dos juntas. Y bueno, pues he decidido grabaros el vídeo. Las tengo cerradas ahora mismo porque quería enseñaroslas así abriéndolas y demás. Y bueno, aunque la Glossy sí sé yo ya lo que contiene y la Glamron pues algo, porque no me he podido resistir a mirar lo que contenía. Pero bueno, hay cajas que varían un poco. Así que bueno, primero de todo voy a abrir la Glossy, que ya sabéis que viene así. ¿Vale? Aquí tiene para abrirla. Y la abrimos, ¿vale? Bueno, así. Esta vez la cajita es roja. A ver. Lo sacamos. Y... Pues sería esta, ¿vale? Siempre con su logotipo y demás. Bueno, muy mona, muy navideña. Bueno. La abrimos. Buenísimo. Y viene así. Y aquí trae pues la tarjetita con los productos que trae, ¿vale? Que yo pues no los voy a ver tampoco. La abrimos. La abrimos. La abrimos. A ver. Y estos serían los productos. ¿Vale? Les enseño uno por uno. Según la tarjeta, ¿vale? Elizabeth Harden. A ver lo que sería esto. Bueno, hay distintas cajas. Tenemos una que se llamaba reno o algo de eso. Pero... A ver. No sé cómo se llama la caja. Bueno, no sé. Bueno, primero de Elizabeth Harden nos trae esto. ¿Vale? Que aquí pone que es un suero anti envejecimiento. Esto contiene 5 mililitros. ¿Vale? Sería este botecito. 5 mililitros. Y el producto original traía 50 y costaría 202 euros. O sea que... Bastante caro. ¿Vale? Luego trae una espuma de baño. De Rituals. Esta marca sí la había escuchado ya varias veces. Y bueno, es esta. Y este sí es el tamaño original. Trae 200 mililitros, como ya veis. Y el precio es de 7,90 euros. Y nos pone sensacional como de ducha de última generación. Bueno, ya os contaré también qué tal. Bueno, luego nos trae un producto de Apivita. Que sería este. Apivita. Y esto es un bálsamo labial. Y este en concreto... Bueno, a ver. Bueno, pone que tiene el factor de protección solar del 20. With cocoa butter. Con aceite de oliva y no sé qué más. ¿Vale? Y bueno... Para las que... Os interesan estas cosas... Os lo pongo... Parabeno... Silicona... Oil free. ¿Vale? Y aquí nos pone... Línea de cuidado labial que contiene ceras y aceites naturales que hidratan y restauran los labios secos y agretados. Ofrecen un brillo natural a los labios mientras los protegen de la radiación solar. Este... A ver... ¿Cuánto trae? Vale, este sería el producto... La talla original, digamos. Y costaría 4,70 euros. O sea que genial. Bueno, luego trae un producto de Mura. Que es este. Y este trae 15 mililitros. Nos pone que es un tónico hidratante. Reequilibra y prepara la piel para su tratamiento mientras rehidrata y neutraliza la impureza de la superficie. Este trae 15 mililitros y el producto original traía 150 y costaría 27,50 euros. O sea que genial también. Para probarlo, el botecito es bastante grande. Y por último, trae esta brochita que es tipo a la F80. Que es de la marca Magic Coast. O Magic Coast, como queráis llamarlo. Tiene dos pelos... Que se ve que se suelta. Bueno. Y bueno, deciros que como la estoy tocando es súper suave. Y bueno, aquí nos pone brocha Bionic Flat Buffer. Brocha increíblemente suave y tupida, ofreciendo un gran control y precisión a la hora de aplicar el maquillaje. ¿Vale? Es de Magic Coast. Y es el producto original y costaría 11,21. O sea que ya con la brocha sola tendríamos la caja apagada. Así que imaginad. Y bueno, ya no trae nada más. ¿Vale? Viene así. Y bueno, sinceramente, deciros que me ha encantado esta cajita. Que es un 10 por Glossy Box. Que esta vez sí que se ha lucido bastante bien. Y que bueno, que seguiré, por supuesto. Y bueno, Glossy Box viene, ya sabéis, por Segur. La Glossy, perdón. La Glossy, ya sabéis que viene por correo. Pero la Glossy, por Segur. Lo que le doy, ya en ese punto le doy un punto a... Ya en ese apartado le doy un punto a Glossy. Así que bueno, la abrimos. Viene así, ya sabéis, en esta cajita. Es de... 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 Madera. ¿Vale? Creo que la madera esta parece que está un poco sucia. No sé si la veis. Y bueno, la abrimos. Por aquí se ha quedado... La tarjeta. La tarjeta. Como veis. ¿Vale? Y con los productos detrás que no los voy a ver. Uy, que se cae. Y bueno, esta vendría así, mi rosita. ¿Vale? Y la abrimos. Y vendría así. ¿Vale? Así que bueno, voy a coger la tarjetita y os voy a enseñar. Bueno, lo primero que nos pone es Ainoa, que imagino que será esto. ¿Vale? Muy mono, con su lacito azul. Y bueno, lo abrimos. Imagino que será esto porque trae dos cosas de Ainoa. No. Es esto, ¿vale? Lo primero es esto. Aquí nos pone que es Lifting Máscara Caviado. ¿Vale? Y nos pone... Mascarilla monodosis que proporciona de forma inmediata un efecto tensor en la piel. Además, prepara y acondiciona la piel actuando con factor de recuperación del equilibrio cutáneo. Suaviza la superficie cutánea y contribuye a mantener las condiciones óptimas de bienestar y confort. Mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel y proporciona luminosidad al rostro. Esta mascarilla regenera e hidrata en profundidad gracias a su composición con extracto de caviar. O sea que... ¿Vale? El tamaño real pone que son cuatro unidades. Serían estas tres unidades más. Y costaría 20 euros con 15. O sea que... Pues unos cinco euros. ¿Vale? Así que bien. La probaré y os cuento. ¿Vale? Luego pues trae esto. Esto sí es lo que os decía. ¿Vale? De ahí no. Y pone que es una crema de día y noche. Así que la voy a abrir. Muy monolacito. A ver. Aquí nos trae como... Las instrucciones, lo que contiene y demás. ¿Vale? Y este sería el botecito. ¿Vale? Bueno. Pues os leo lo que nos dice. Crema regeneradora con propiedades altamente reestructurantes que ayuda a recuperar los tejidos dérmicos gracias a su composición. Basada en el extracto de caviar. O sea. También tiene que caviar. Tiene un efecto tensor que ayuda a disminuir las arrugas. Yo no tengo arrugas. Pero bueno. Y arriesga a humenecer el aspecto de la piel. La fórmula está enriquecida con factores hidratantes y nutritivos. Lo que permite aportar al cutris, hidratación, nutrición y protección. Bueno. Yo no tengo arrugas. No entiendo por qué me han mandado algo que... Es para gente que tiene ya... Me imagino que a partir de los 25 años es que ya cuando te tienes que cuidar más el tema de las arrugas. Pero bueno. A mí me queda ya poco. Bueno. Este trae 15 mililitros y el tamaño real serían 50 y tendría un precio de 37,75€. O sea que... Genial. Para probarlo te da de más. Así que... Perfecto. Bueno. Luego nos pone un producto de Pinot. Pinot, Pinot, Pinot. Vale. Sería este. A ver. Y esto es una máscara azul. Pon aquí. A larga de fines aumenta el volumen de las pestañas proporcionando un acabado sofisticado. Su fórmula permite recubrir las pestañas aportándoles un volumen extra. Su aplicador de forma ovalada peina las pestañas con facilidad y consigue el volumen deseado separando y definiendo las pestañas. No la voy a abrir porque tengo máscaras de pestañas ya. Vamos. Para dar y regalar. Pone que el número es el 01. Imagino que será la negra. Vale. Y tamaño 10 mililitros. Este es el tamaño real. Y su precio sería de 6,50€. Así que... Pues... Genial. Nunca viene mal tener máscaras. Vamos. Máscaras de pestañas. Luego tenemos esto de hueleda o veleda, como queráis llamar. Vale. Ahí pone que es una leche de limpiadora. Bueno. Nos pone. Con mentira natural y bio para pieles normales y secas. Suave emulsión que limpia profundamente eliminando suciedad y maquillaje. Con valiosos aceites biológicos de sésamo y de jojoba. Cuida la piel y la protege del secamiento. Aplicar con un algodón o las yemas de los dedos evitando la zona del contorno de ojos. Retirar con un algodón húmedo o agua tibia. Después aplicar la opción tónica vivificante para tonificar la piel. Tamaño real pone que son 100ml. Creo que este es el tamaño real. ¿Vale? Este es el tamaño real. ¿Vale? El bote es así. ¿Vale? Este sería el tamaño real. O sea que es genial. Y... Y su precio sería de 11 euros con 55. ¿Vale? Así que... Muy bien también. Luego tenemos de Max Factor. Este... Es Marte de uña. Que bueno, me parece súper bien para estas fiestas. Pero bueno. Ya en la Glossy 2 del mes pasado me tocó un esmalte también rojo. Así que bueno. Nunca viene mal. Pero... Hubiese preferido otro color. Sinceramente. Nos pone a diferencia de otras lacas de larga duración. Se aferra a las uñas proporcionando una apariencia impecable. Y como recién pintada, día tras día. Y sin importar la vida que lleves. Trabajando de compras, de fiestas o en el gimnasio. Siempre estarás segura de que el color de tu uña puede superar el reto. Bueno. A ver cuánto trae esto. No lo pone. No lo pone. No lo pone. A ver. No pone lo que trae. Pero... Esta es como la de la Glossy del mes pasado. No sé. A lo mejor me confundo. ¿Vale? Pero creo que estos son 5 mililitros. No sé yo... No estoy yo muy puesta en eso de los mililitros. El tamaño real sería 10 mililitros y costaría 8,50 euros. ¿Vale? Y por último. La gran... Disputa que hubo en... Estos son unas bragas. No. No. Me quedo muerta. Porque me han dicho que trae un tanga y eso. Pero esto no es un tanga. Esto será un... Lo diré. Para la pierna. Bueno. Pero vamos. Esto para la pierna no se... En las dos piernas me las tendré que meter. Bueno. Aquí pone. Regalo especial Gisela. Lencería navideña. Un detalle con un toque navideño gracias a la gentileza de Gisela. Cuya línea suite de lencería trae una propuesta sofisticada y sexy para una mujer que quiere sentirse guapa por dentro y por fuera. Ideal para las fiestas y ocasiones especiales. Vale. Pues, no sé. Comentarme vosotras. Pero esto parece para meterte así en las piernas. O no estoy yo muy puesta en lencería. No sé. Me estoy quedando muerta aún. Me quedo muerta. Tiene ahí un lacito. El color es muy mono, pero... La talla... A ver. La M. 38, 40, vale. Es mi talla, pero... ¿Qué es esto? Bueno, ya lo veré por la web de Gisela. A ver el qué. Y luego nos trae... Esto. Que es un código de descuento. Para Gisela, ¿vale? Vale. Bueno, ya no trae nada más, ¿vale? Quitando... Esto sería. Bien. Bueno. Sí. La opinión de las dos cajas. La verdad, este mes, pues, yo la Glamour es la primera vez que la recibo. No he recibido ninguna cajita antes. La Glossy, sí. La Glossy, sí. La primera fue en el mes pasado. Y deciros que el mes pasado, pues, no es... A ver. Mmm... Para mí estuvo... Mmm... Relativamente bien. Podría haber mejorado. Por supuesto. Pero bueno. Mmm... No estuvo mal. Sinceramente. Este mes, pues, la Glossy me ha encantado. Me gusta bastante. Este... Trae tres productos de talla original. Este trae dos. Dos y el regalo, ¿vale? Pues serían seis productos con el regalo. Pero no... La calidad de los productos, pues, no es la misma. No sé. Para mí, la Glossy Bond me ha gustado más que la Glamour de este mes. No sé. Ya decirme ustedes lo que os ha parecido las que tengáis la Glossy o la Glamour o las dos. Pues lo que os ha parecido cada una. ¿Vale? Así que nada, chicas. Que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo. Chao.